una cosa bien importante para compartir NOW la clínica de oftalmología con el equipamiento más avanzado en el mundo abrió en Florida para dar solución al Uruguay entero todas las patologías de la vista cataratas, glaucoma, miopía, estigmatismo hipermetropía, todas en grandes y niños ahora ustedes las pueden tratar, operar solucionar con la gente de NOW Florida soluciones a la vista gracias muy amable es un gusto para nosotros recibir a la profe de Newcom y a una alumna de Newcom Rosmarie y tu nombre era Fernanda es un gusto recibir las bienvenidas estábamos hablando hace un ratito de que era Newcom a mi me gusta cada vez que vienen refrescar un poco porque no todo el mundo está mirando el día que explicamos que es el Newcom y alguien puede preguntar ¿qué es el Newcom? es un gusto recibir las bienvenidas muchas gracias bueno el Newcom es un voleibol adaptado al adulto mayor tanto así que las categorías que hay son todas de más 50 años se empieza a jugar a los 50 años en adelante y la edad es indefinida ¿no? puede haber personas de 70, 80, 90 si tiene la voluntad puede jugar estábamos hablando de eso hoy en realidad esto es un deporte y debemos hablar con claridad que está de alguna manera direccionado hacia las personas adultas como nosotros que ya no podemos movernos libremente para cualquier deporte exactamente sino que tenemos que tener un poco más de cuidado en los deportes que nosotros hagamos igualmente es un deporte que tiene su buena actividad física su buena parte física si lo juegan de manera competitiva se hace un buen entrenamiento físico ¿cuál es lo diferente entre lo recreativo Newcom y lo competitivo? y lo recreativo es eso que no hay competencia o puede haber competencia pero son más la y más para jugar más para social para divertirse para divertirse toda esa historia y la parte competitiva ya tiene o tienen que enfrentarlo de otra manera digo porque tienen que hay un entrenamiento hay práctica hay lugar hay viaje hay más rapidez para tirar la pelota y engañar y eso eso se lleva con la práctica exactamente el juego te lleva y desde la última vez que viniste a hoy ¿cómo viene todo? ¿mejor? yo hoy estoy por la plaza ah hoy estás por la plaza por la plaza de deportes pero y seguís a ver dame la manito acá eso ¿y seguís en el Unión? no en el Unión no porque como ahora estamos con todo el tema de las competencias y el campeonato nacional que tenemos próximamente la liga de San José este como que el Unión no estoy yendo pero sigue funcionando ahí Newport también sí, sí el Unión sigue funcionando sí ah venís por la plaza venimos por la plaza sí este acá en Florida las categorías que tenemos son más 50 y más 60 en algunos lugares hay más 70 también aquí todavía no pero está bien pero se ha interesado gente ha venido o se ha mantenido más o menos lo mismo no se ha incorporado sí hay caras nuevas hablando por la plaza sí, sí, sí hablemos de la plaza por ejemplo en más 60 que es la categoría que yo estoy hemos incorporado otras mujeres y hombres también y en más 50 también se han ido incorporando igual es muy difícil hacer acercar al adulto porque tiene miedo a que no poder porque como vos decís que es un deporte tiene miedo a veces a no poder cumplir con la expectativa pero nada que ver eso con la práctica aparte cada cual da lo que puede es un deporte inclusivo porque es para incluir total aparte no solo la parte deportiva lo social que es muy importante más sobre todo en la edad que ellos están es muy importante la parte social relacionarse con otras personas de la misma edad con los mismos después tienen los mismos objetivos porque todos quieren practicar para jugar entonces esa parte también está muy buena para quienes hemos competido mucho en Yukon igual te calma eso de competir hay deportes que yo no juego y por recreatividad no me gusta recreativamente me gusta la competencia yo como ex jugador de volei que para mi fue muy difícil cambiar los tiempos porque acá se atrapa la pelota no se le golpea entonces para mi al principio como que era difícil llegar a los tiempos de lo que era Yukon y yo te digo que te apasiona llega un momento te apasiona llega sí totalmente aparte sentí una adrenalina que no no es difícil explicarlo pero es una adrenalina que sentí impresionante así que por momento no se vuelve tan sencillo entonces no es sencillo no 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 hay muchas personas que piensan que sí atrapar un balón pero es que no está parado tendrían que ir los invitamos que acaba en una jornada el domingo 14 en el día de julio donde vienen equipos de otros lugares vienen de Paso Los Toros Durazno San José San José Interior y de Udeb Udeb de San José Interior y los demonios que son de San Luis de la playa y vienen el 14 y ahí es la manera de ir arrimarse la persona invitamos a todo el mundo que vaya es gratis es gratis y para ver la adrenalina que lleva el deporte gente tan grande que vos ves gente adulta moviéndose de la manera que se mueve sí en mi equipo aparte todo lo que alrededor las fiestas que se arma que ponés música que todos se prendan a bailar está muy bueno está bueno tiene el equipo nuestro por ejemplo hay personas de más 70 jugando con nosotros Manuel Fontoura lo debe conocer Manuel está jugando 72 años tiene Manuel dale un beso de parte cuando lo voy a hacer en entrenamiento Manuel Manuel es uno de los que tenemos Manuel a veces me dice Manuel vos acordate que tengo 70 años yo porque el entrenamiento que hacemos antes es muy exigente y a veces claro nos cansamos bastante tenemos el Tero con nosotros también el Tero Fernández también está trabajando junto a usted él se encarga más de los más 60 vamos a decir Fernanda más de los más 50 pero el entrenamiento lo hace más Fernanda con nosotros que el Tero a veces pero el Tero también está ahí tiene sus años en esto más con el voleibol pero en realidad la llegada de ustedes acá no es solo repasar un poquito el tema de Newcom que cuando vienen a mí me gusta repasarlo todavía falta difusión de Newcom ¿tú le dices Newcom? Newcom Newcom yo le digo Newcom ahora nos quedamos contentos porque vimos que nos pusieron en el programa de la Florida vamos a decir justamente eso es visibilización lenta y culturalmente ir entendiendo que ya están dentro de un circuito del deporte floridense en realidad ahora estamos tratando de exigir de alguna manera que estemos que se nos respete el espacio lógico y que se nos respete a nosotros como deportistas lógicamente de eso se trata y estamos tratando de entre comillas exigir no somos quienes para exigir pero si queremos exigir entre comillas nuestro espacio y que se nos reconozca ante la intendencia como un deporte más como una escuela más porque existe de fútbol de voleibol de karate y nosotros queremos los adultos inclusivamente quieren un deporte propio y quieren estar me encanta la idea es que a mi me gusta que vengan juntamente para poder seguir instalando esta cultura del Newcom y hacerle entender a la gente que las puertas están abiertas y que cuando uno llega a determinada edad tiene motivos para moverse hay expresiones corporales bonitas para seguir haciendo cosas como esta pero vinieron también para invitar ella invita con la excusa de decirle a quien quiera conocer esto vas por el día de julio un ratito y ves una jornada fantástica quiero que me la detalle mejor la jornada cuando es todo horario todo quiero que me detalle es el viernes 14 es viernes 14 no domingo el domingo 14 te iba a decir viernes todo el día laboral no va a ir el domingo 14 a partir de las 9 todo el día quizás lleve hasta las 6 a las 7 de la tarde donde ahí vamos a recibir a todas las delegaciones que vengan de los distintos departamentos y hay un fisto donde va a estar puesto el fisto de cuando compite cada ¿es competencia o es recreativo? ¿es competencia? es competencia ¿hay copas y todo para llegar? se pasa a agradecer a la intendencia que colaboró con las medallas y los trofeos y a la dirección de deporte también va a haber cantina donde se van a vender refuerzo milanesa pancho y las delegaciones que vienen traen también a veces su almuerzo y comen a sí mismo en el estadio si, si está permitido todo nosotros avisamos porque se estila de que cuando hay una organización se avise si hay cantina o no porque esa cantina solventa muchos gastos después para cada delegación entonces nosotros estilamos ya avisar en toda la información que les mandamos avisar ya que hay cantina y hay gente que trae cosas como no y puede comer tranquilamente está bien pero lo que yo les quiero decir no van a determinado lugar a comer todo junto no se quedan compitiendo durante toda la jornada eso empieza a las 9 y termina a 18 19 horas jugando de continuo cada uno va a comer en la medida que pueda donde pueda como pueda generalmente se para al mediodía un ratito ponele para que sí, por los árbitros en realidad para que coman y eso correcto correcto por los árbitros generalmente las personas como en la cantina más bien como para colaborar con los nosotros vamos a decir lo que en este caso somos los que organizamos y cuando nosotros vamos a otros lugares y en esa cantina ustedes que proponen también ponen comestibles y demás no, solamente comidas preparadas y refrescos café por eso les digo ustedes proponen en esa listita que va a haber algunos comestartas y demás que preparan ustedes mismos totalmente sí, sí, claro preparan ustedes mismos para poder y después se rifa un postre también que te vendemos los tiquecitos allí adentro eso ya organizamos todo como para que quede un fondo para nosotros porque nosotros tenemos que solventar ahí va solventar nuestros viajes por ejemplo el 21 empieza campeonato nacional y tenemos que viajar y después el 28 pero hay campeonato ya hubieron antes de la pandemia ya hubieron campeonato nacional donde Florida participó cuatro fechas que se hicieron en Montevideo en Maldonado Pasolos Toros Durazno y San José y seguro y hay que ir haciendo algún beneficio para juntar para esos viajes tenemos que solventarnos nosotros mismos domingo 14 desde las 9 de la mañana durante todo el día Newcom en el 10 de julio te invitamos a verlo eso es lo titular digamos exactamente y te invitamos a vos también y a todo que quiera arrimarse domingo 14 y queremos agradecer domingo no quiere sí bueno pero podés mandar a alguien que firme algún partidito ponerlo después pero yo cuando lo vuelvo de manera profesional con jóvenes en Montevideo profesional aparte sí profesional aparte escuchen queríamos si me permitís lo que quieras agradecer también porque gracias a los distintos comercios también que hacen posible esto este porque sin ellos también viste como acá hay que solventar gasto y todo eso este varios comercios de la ciudad apoyaron apoyaron con un sponsor en plata vamos a decir para un afiche que armaron sí se armó un afiche un afiche con todo ahí va este que lo vamos a tener allí los afiches con todos los nombres de todos los comercios como son muchos no quiero mencionarlo porque capaz que se me pasa alguno pero son muchos que apoyan en realidad pedimos poco en realidad porque como yo les decía a ellos que es la manera de solventar no solo los gastos de ahora sino puede ser un gasto a futuro pero pedimos en realidad bastante poco porque nosotros pedimos no es que no nos hayan apoyado porque a todo lugar donde fuimos a golpear nos apoyaron por suerte bien de bien siempre viendo la situación tampoco pedimos mucho a todo el mundo le pedimos un poquito bien bajo estás muy metida en esto te veo me encanta a mí me apasiona esto por eso lo hago de esa manera más allá de la función que estás cumpliendo como entrenadora del 2018 con esto estás del 2018 cuando empezó yo empecé con ello vos estás en la plaza de deportes yo lo trabajé en la plaza de deportes y quién trabaja en el UÑO de profe allá está Ernesto Sastre Ernesto Ernesto está allá y vos y Daniel están acá estamos acá en la plaza sí los martes y jueves de 20 a 22 horas en la plaza están ustedes de martes a jueves de 20 a 22 los viernes que también puede ir todo porque es lo social nos dieron una hora en el día de julio es a las de 20 a 21 de 20 a 21 y los sábados de 3 y media a 4 y media en la plaza también para quien quiera ir cuatro días de entrenamiento esto pasa pues me da si te digo que yo me jubilé y no lo extraño para nada te digo todo el día toda la semana entretenido un gusto tenerlos bueno muchas gracias por invitarme bueno siempre que tengan estas cuestiones llamen que van a tener su espacio para venir a conversar con la gente es un deporte también para acompañar en familia está bueno sí totalmente un gusto tenerlos hay muchos matrimonios bueno muchas gracias también bueno gracias que van a jugar allí en matrimonio sí viste yo me imaginaba que es una forma también de escape para las parejas porque cuando vos tenés 60 años ya tenés 30 años al lado de la pareja tú ya te ponés a jugar un ratito al Newcom te separás un poquito de la pareja le haces tan bien a uno eso pero no ahí van los dos juntos ahí van juntos también también se siguen acompañando qué lindo qué lindo qué lindo un gusto tenerlos un gusto tenerlos muchas gracias a ustedes otra cosita que te voy a decir nosotros ya hemos expandido también la competencia que hemos participado en Argentina también ya fueron a Argentina ellos fueron los más 50 fuimos y vamos a ir ahora vos dirigís los más 50 y vos jugás con Daniel yo entreno a todas las categorías dirijo más 50 ah correcto y Tero Fernández dirige más 60 más 60 está bien está bien el Tero tiene que tiene muchísimo más que vos el Tero tiene que dirigir más 60 los más veteranos nosotros queríamos que jugara si él tiene 60 más 60 pero no hay manera que no que él no está para jugar tiene miedo yo estoy destrozado mira que yo en una caída me fraturé el huesito de acá no digas esa cosa porque la gente no va a ir a jugar no se tienen por qué caer un gusto tenerlas de verdad muchas gracias muchas gracias por el espacio José Andrés pequeña pausa y ya regresamos nos venimos con la gente del colegio Santa Teresa de Ávila ya volvemos bueno y ya he hecho en casa hace más de 11 años que acompañamos tu mesa acercando los sabores caseros que nos caracterizan para lograr el sabor especial en nuestros productos elaboramos con y ya